Aunque OpenEye niega que se estaría trabajando en la nueva versión de GPT, el GPT-5, hay informaciones que dicen lo contrario. Es más, esta inteligencia artificial podría alcanzar el AGI, logrando la comprensión e inteligencia humanas. Esto aterra a muchos científicos y expertos en la materia. Incluso Elon Musk afirma que de darse las cosas, la inteligencia artificial de GPT-5 podría causar la destrucción de la civilización. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. Según varias informaciones de la red y especialmente del científico tecnológico Siki Chen, en su cuenta de Twitter, la GPT-5 alcanzará la inteligencia general artificial AGI antes de finales del 2023. Me han dicho que la GPT-5 terminará su entrenamiento este diciembre y que OpenEye espera que alcance la AGI. Si esto es cierto, OpenEye puede estar a punto de lograr un hito innovador para el chat GPT, ya que podría alcanzar la inteligencia general artificial y volverse casi indistinguible de un humano en su capacidad de generar respuestas en lenguaje natural. La posibilidad de lograr AGI con el lanzamiento de GPT-5 para chat GPT es emocionante, pero a la vez espantoso, ya que no podemos comprender completamente las implicaciones de tal logro, aseguran varios científicos. La inteligencia general artificial AGI es la representación de habilidades cognitivas humanas generalizadas en el software para que, ante una tarea desconocida, el sistema AGI pueda encontrar una solución. La intención de un sistema AGI es realizar cualquier tarea de la que sea capaz un ser humano. Las definiciones de AGI varían porque los expertos de diferentes campos definen la inteligencia humana desde diferentes perspectivas. Los científicos informáticos a menudo definen la inteligencia humana en términos de poder alcanzar los objetivos. Los psicólogos, por otro lado, a menudo definen la inteligencia general en términos de adaptabilidad o supervivencia. AGI se considera una fuerte inteligencia artificial. La inteligencia artificial fuerte contrasta con débil o inteligencia artificial estrecha, que es una aplicación de inteligencia artificial a tareas o problemas específicos. La supercomputadora Watson de IBM, sistemas expertos y los autos autónomos son ejemplos de inteligencia artificial estrecha. AGI es la capacidad de una inteligencia artificial para aprender y comprender cualquier tarea o concepto que un humano pueda, a diferencia de la inteligencia artificial que se refiere a máquinas que solo pueden realizar tareas específicas. AGI representa un nivel más alto de inteligencia artificial que no se limita a tareas o funciones particulares. Varias fuentes ya han predicho que el GPT-5 está recibiendo capacitación actualmente, con una ventana de lanzamiento anticipada establecida para principios de 2024. Sin embargo, el CEO de OP9, Sam Adman, había anunciado que por el momento no están entrenando el GPT-5 y no lo durarán por algún tiempo. Pero este comentario confirma una cosa, que el GPT-5 está en marcha. Si bien los comentarios de Altman sobre el desarrollo del GPT-5 hacen que parezca que un lanzamiento en 2024 del GPT-5 está fuera de juego, es importante prestar más atención a los detalles de su comentario. Aunque el CEO aclaró que el GPT-5 aún no estaba en capacitación, según la historia de Openline de desarrollar el nuevo GPT-5 podría estar en su fase de recopilación de datos de capacitación, donde se recopilan conjuntos de datos adicionales para entrenar el modelo. O bien, la compañía aún podría estar decidiendo sobre la arquitectura subyacente del modelo GPT-5. Cualquiera que sea el caso, Altman podría tener razón acerca de no entrenar actualmente GPT-5, pero esto podría deberse a que no se ha completado el trabajo preliminar para el entrenamiento real. En otras palabras, aunque el entrenamiento real no ha comenzado, el trabajo en el modelo podría estar en marcha. Estas dos verdades pueden coexistir. No olvidemos que Google Bart le está pisando los talones a ChatGPT. Disminuir deliberadamente el ritmo de desarrollo de su modelo de inteligencia artificial sería equivalente a ayudar a su competencia. También hay otras empresas que están desarrollando modelos de inteligencia artificial muy potentes. Por ello, es poco probable que Openline disminuya el desarrollo de sus modelos GPT si quiere retener la ventaja competitiva. Entonces, ¿una fecha de lanzamiento de 2024 para GPT-5 es posible? Teniendo en cuenta el tiempo que llevó entrenar modelos anteriores y el tiempo requerido para afinarlos, el último trimestre de 2024 sigue siendo una posibilidad. No obstante, considerando que apenas hemos explorado las profundidades del GPT-4, Openline podría optar por realizar mejoras incrementales en el modelo actual hasta 2024, antes de presionar para un lanzamiento GPT-5 en el año siguiente. Recordemos una cosa, GPT-4 es tanto un modelo de lenguaje como un modelo de visión. Sin embargo, los consumidores apenas han utilizado las capacidades del modelo de visión de GPT-4. Todavía hay un enorme potencial en GPT-4 que no hemos explorado y Openline podría dedicar los próximos meses a ayudar a los consumidores a sacar lo mejor de sí en lugar de apostar directamente a GPT-5. La fecha de lanzamiento de chat GPT-4.5 está programada para septiembre u octubre de este año 2023. Los usuarios deben esperar ver el lanzamiento de GPT-4.5 hacia el final del año, si el desarrollo va según lo planeado. En cuanto a cómo se verán las actualizaciones de chat GPT-4.5, no hay mayores detalles. Lo que está claro es que los productos de la competencia están comenzando a inundar el mercado, actuando como un estímulo para que Openline se mueva rápidamente con la evolución de su producto para mantenerse precisamente en la cima. La AGI podría automatizar una amplia gama de trabajos, desplazando a los trabajadores humanos en varios sectores y, por supuesto, provocando desempleo a gran escala. La transición a una economía impulsada por la AGI podría ser difícil y generar desigualdades económicas. El desarrollo y control de la AGI por parte de unas pocas empresas o gobiernos podría resultar en una concentración de poder y una brecha aún mayor entre los ricos y los pobres. La AGI podría ser utilizada con fines maliciosos, como la creación de armas autónomas, la manipulación de sistemas de información o la vigilancia masiva. La AGI podría tomar decisiones que los seres humanos no pueden comprender o controlar, lo que plantea problemas de responsabilidad y dificultades para prever y mitigar posibles daños. Si la AGI no está alineada con los valores y objetivos humanos, podría tomar decisiones no deseadas o incluso perjudiciales para la humanidad. La carrera por desarrollar AGI podría llevar a los investigadores a ignorar precauciones de seguridad y éticas, lo que aumentaría los riesgos asociados con su implementación. La dependencia excesiva de la AGI podría resultar en la pérdida de habilidades humanas y una disminución de la capacidad de las personas para enfrentar problemas sin la ayuda de la inteligencia artificial. Si GPT-5 alcanza la AGI, significa que el chatbot habría logrado la comprensión e inteligencia humanas. A todo esto hay que sumar el gran escollo que está tratando de sortear la inteligencia artificial. Recordemos la petición firmada por más de mil figuras públicas y también líderes tecnológicos, solicitando una pausa en el desarrollo de cualquier cosa más allá de GPT-4. Las personas importantes involucradas en la petición incluyen a Elon Musk, Steve Wozniak, Andrew Yang y muchos más. No obstante, la carrera armamentista de inteligencia artificial no parece detenerse y al contrario, avanza a pasos agigantados. Aunque por el momento, aparentemente, GPT-5 se mueve en especulaciones. Las noticias recientes de que las acciones de NVIDIA han comenzado a dispararse debido a su papel en la inteligencia artificial, junto con el crecimiento reciente de OpenAIM, afirma que no habrá disminución en los entrenamientos de la inteligencia artificial. Por lo que GPT-5 podría llegar exactamente como lo planteó Chen en su tuit a finales del 2023. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti. Y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho, saludos, éxitos y bendiciones. Chau.